Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Yagmur, Tla y Dogukan son solo amigos, el novio de Tla. Los rumores de que Tla Turkoglu y Dogukan Gungor están enamorados crearon una agenda. La celebración del comienzo del año de Tla Turkoglu en Esmirna con un grupo de amigos, entre ellos Dogukan Gungor, llevó a todos a hacerse la misma pregunta. Son Tla Turkoglu y Dogukan Gungor amantes. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Vayamos a los detalles de la noticia. Yagmur Akdak puso el punto final a las discusiones sobre si hay amor entre Tla Turkoglu y Dogukan Gungor. Tla Turkoglu y Dogukan Gungor son muy amigos. Dijo que Dogukan Gungor asistió a la fiesta con su amante. Afirmando que estas noticias no reflejan la verdad, Yagmur Akdak dijo que Tla Turkoglu solo tiene trabajo en su vida privada, dijo. Al afirmar que Tla Turkoglu no es la persona cuya relación será cuestionada, Yagmur Akdak criticó implícitamente a Jalil Ibrahim Yehan. Yagmur Akdak insinuó que la noticia de que Jalil Ibrahim Yehan engañó a Tla Turkoglu con Mazine Meravet era cierta. ¿Qué opina de esta cuestión? Jalil Ibrahim Yehan engañó a Sila con Mazine. Hay un amor entre Tla y Dogukan. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.